En la actualidad, absolutamente todos desconocemos el porqué en las caricaturas solo les ponen 4 dedos a los dibujos animados. Quédate, porque el día de hoy conocerás la verdad. Vamos con el video. Si se es muy observador, probablemente se darán cuenta que la mayoría de los personajes animados tiene solo 4 dedos. Podría pensarse que este detalle es un producto del azar, sin embargo, tiene varios motivos. Esto no es nada nuevo, ya que desde 1919, el gato Félix ya tenía 4 dedos. 10 años después, Mickey Mouse también tenía ese peculiar rasgo. En aquel entonces, Walt Disney dio la siguiente explicación. Y mencionó que artísticamente, 5 dígitos es demasiado para un ratón. Su mano parecía un manojo de plátanos. También dijo que lo hacían para ahorrar dinero al dibujar menos. Financieramente, no tener un dedo más. En cada uno de los 45 mil trazos, que se hacen en un corto de 6 minutos, le hace ahorrar al estudio millones. Por otra parte, además del dinero, está el factor tiempo. En aquellos años, se necesitaban 24 fotogramas por segundo de película. Si se consideraba que cada film duraba 7 minutos, entonces podemos imaginar todo el tiempo que tendrían los dibujantes en rellenar un par más de dedos. De igual manera, la proporción es un factor importante. De acuerdo a los diseñadores, lo lógico al reducir las dimensiones de los cuerpos, también se simplifica en el tamaño de las manos. Obviamente, esta no es una regla universal. De hecho, entre más real o dramática sea una caricatura, es más probable que aparezca el quinto dedo. Así ocurre con las princesas de Disney, o las series anime, que como un dato curioso, la mafia japonesa Yakuza acostumbraba a cortar un dedo a los miembros nuevos a modo de castigo. Y también, porque el número 4 significa muerte en japonés. Por eso, para ser transmitidos en Japón, muchos dibujos animados extranjeros deben adaptarse a la norma y agregarle un dedo más a las manos de los personajes, a fin de evitar referencias sobre la mafia o herir la sensibilidad de la niñez japonesa. Este fue el porqué de los cuatro dedos. Esperamos que te haya llamado la atención y que te hayan agredado. Me interesa por tus pinzas. Comenta, que te pareció el video.